Mi nombre es Carla Anel Bravo Ojeda, soy de León, Guanajuato, México y tengo 22 años. Yo soy soltera y vivo con mi mamá. Empecé a cantar porque mi papá es cantante y ensayaban en mi cuarto y siempre se me vio desde muy chiquita que esa era mi pasión, cantar. Voy a cumplir un juramento que es sagrado. Soy licenciada de nutrición y actualmente me dedico a ser maestra. Soy maestra de química en una secundaria y actualmente mis alumnos han sido una bendición porque a través de ellos logramos hacernos viral en TikTok con 44 millones de vistas, ya casi 45. Les dije que si no llevaban el acordeón no podían presentar examen. Pues para ella, que los jóvenes transcriban sus apuntes en un acordeón los hace estudiar sin que los noten. Pero ahora estoy muy feliz viviendo algo nuevo en mi vida, que es estar por primera vez en televisión porque yo siempre soñé con vivir esta experiencia. Buenas noches, Anel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy nerviosa, pero contentísima. La noche era buena, pero ahora es mejor porque ya llegaste. ¡Ay, Dios! Ya empezamos, ya empezamos. No me digas que me emociono. ¡Ah! ¡Ándale! Te juego, te juego el que se emocione más. Pero bueno, pues fíjate que esta noche estamos felices de que estés por acá. Quisiéramos que nos dijeras a qué te dedicas. Soy maestra de química para secundaria. Niños de 14 y 15 años. Me imagino que todos están enamorados de ti, eres muy bonita. No es por decirlo, pero sí tengo uno que otro enamorado. Voy pasando por la escuela y dicen, ¡tanta carne! Y yo chimuelo. Y yo, ¡ay! ¡Ah! ¡Málgame, Dios! Ay, yo sí le hubiera querido hacer muchas preguntas, pero que justamente fue química la materia que nunca le eché ganas yo, hija. Mira, te paso un tip. Unos acordeoncitos esos para hacer trampas. ¡Ey! O sea, ¿cómo que la maestra me está dando tips para que haga yo trampas? Sabes que te están viendo tus alumnos, ¿verdad? Ellos saben, tenemos una conexión especial. ¡Ah! Tienen química, ¿o qué? ¡Tienes que química! ¡Claro! Oye, Anely, ¿qué es lo que más se gusta cantar? De todo, pero baladas, lo amo. ¿Y qué nos vas a cantar hoy? Hoy les voy a cantar una canción de la señora Lupita D'Alessio, Acaríciame. ¡Ay! ¡Ay, qué rosa! ¡Para que se enamoren de mí! ¡Ay, no! ¡Estoy un padre! ¡Ay, no le haga un niño! ¡Ojitos como quera! ¡Los niños no se cuestan! ¡Qué rosa! Anely, ¿tienes talento? ¡Muchísimo talento! ¡Muchísimo talento! ¡Muchísimo talento! ¡Muchísimo talento! ¡Muchísimo talento! Acaríciame y bésame como te beso yo. Acaríciame y entrégate como mentira. Entre que yo mirar y qué importa que no sepa ni tu nombre. Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome el amor. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Envuélveme en tu cuerpo, por favor. ¡Muchísimo talento! Olvídate del tiempo y del ayer. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón. Que la teaprisa igual que mi pasión. Que vivirá como yo, con este amor. Con este amor. ¡Muchísimo talento! ¡Muchísimo talento! ¡Muchísimo talento! Y todo, payós Pues como tú fuiste Acá el más coqueto A ver, empieza el letún Oh, con mucha seguridad Oye, yo la veo muy emocionada Yo, dale un abracito No te dije dos veces Estás viendo que el chango Es chiflado y aplaudiéndole No, pero que sí ¿Cómo estás? Qué bueno Felicidades, lo hiciste Cálmense ustedes, cálmense Muchísimas gracias Bien, Chilo Gracias La verdad, te voy a decir la neta O te digo de allá No, mejor de cerquita Ok No, pues si quieren Vayanse a la escuela Los dos a sus clases privadas Yo lo puedo enseñar Ándale Con química básica A ver, ¿qué aprende? ¿Nos vamos o qué? ¿Es un trato? Va, ya estás Oye, no, entonces Voy a cumplir Yo sí quería aprender Lo que iba a decir yo Sí, a ver, a ver No, este Siento que A menos que vayas a seguir cantando Este tipo de música Habrá que ver Cómo cantas otro tipo de rol La que sea más actual Porque se cantan Completamente diferente Pues vamos a ver Vamos a ponernos a prueba Creo que puedo lograrlo Con mucho estudio Va a salir Muchas gracias Felicidades Falta que le aplazco Oye, yo a ella sí La noto muy segura A ti no tanto Como que te salen así En tronas Y vas agarrando Tu espacio ¿Sabes que estamos aquí En la tele? Se intimidó Se intimidó ¿Verdad que sí? Sí, lo lograste Se intimidó Oye, pues a mí me gustó Mucho Sí, yo sé Que van a salir Con que la canción Está muy dendenante Y todo Pero qué bueno Que no caíste En lo que muchas personas Caen que cuando cantan Una canción de Lupita Alesio Que es la Imitarla Porque esa música Pues sí es muy de ella Esa canción Sí es muy de ella Y agárrala Y este Y haciéndome Que le hacen así Usted no lo hizo Usted lo hizo A todo dar Y yo la felicito Muchas gracias Anel, a mí también Me gustó muchísimo Creo que eres un paquete completo Estás preciosa Tienes muy bonita personalidad Y pues el día de hoy A todos nos encantaste Muchas gracias Me uno a mis compañeros Me encantó Quiero volver a verte Saber qué más puedes hacer En la música Gracias Felicidades Anel Muchas gracias Se acabaron las preguntas Alumnos Se acabaron las preguntas Pero empezaron las respuestas Oilo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.